¡Bien! Vámonos entonces inmediatamente con la lectura de nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando Evangelio San Mateo. Hoy nos corresponde desde el capítulo 9, versículo 16 hasta el 36. Busque su Biblia, acompáñenos. Recuerde que versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra del Señor. Mateo 9, desde el 16 en adelante, dice así en la voz de nuestro hermano Pastor Levi García. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y la Iglesia dice. Amén. Recordando que los títulos son la pregunta sobre el ayuno, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, dos ciegos reciben la vista. Un mudo habla, la miez es mucha. Vamos a leer entonces, desde el 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevo y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con su discípulo. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos. Son millares y millares los que están esperando ese beneficio. Tú eres amor, amor, y desde acá lo muestra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Yo nací en una iglesia bautista. Mi padre era bautista. Mi madre era bautista. Pero nunca oía cerca del ayuno. No recuerdo nunca, mis amados hermanos, haber pasado tres días de ayuno. Yo nací en una iglesia bautista. Crecí en la iglesia bautista. Pero nunca, 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 nunca vi ningún pastor que se metiera siete días de ayuno. Diez días de ayuno. Cuarenta días de ayuno. Nunca. Nunca. Yo no estoy hablando mal de nuestra iglesia bautista donde yo nací. No, no, no. Pero yo estoy diciendo hoy esto porque estamos hablando acerca del ayuno. El título de la lección es Pregunta acerca del ayuno. Una pregunta sobre el ayuno. Cuando los fariseos que estaban ahí, los saduceos, los escribas, veían que los discípulos de Jesucristo, ñau, 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 comían. Gloria, gloria, gloria. Comían con unos ratones. Vivían comiendo como una cucaracha. Y la gente estaba, la gente estaba viendo. Y un día le dijeron a Jesucristo, oye, los discípulos de Juan ayunan. Y los tuyos, ñau, 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 todo el tiempo están moviendo la quijada, todo el tiempo están comiendo. Tus discípulos no ayunan. Bueno, claro que sí, ellos van a ayunar cuando yo me vaya. Pero ahorita, ahorita ellos no van a ayunar porque ahorita están de fiesta. O sea, no es que el Mesías está con ellos, ellos están de fiesta. Pero cuando yo me vaya, entonces ellos van a ayunar. Hermano, y el Señor les da una parábola acerca del ayuno. Fíjate, el Señor en el versículo 16, le sale con una cosa que ellos ni se imaginaban que Jesucristo les iba a hablar de esta broma. Versículo 16, diga conmigo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Y qué tiene que ver el ayuno con esa broma? Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Nadie, nadie, porque desentona, eso desentona. Y más que desentona, el paño nuevo se va a encoger cuando lo mojen, va a romper el trapo viejo, va a romper el vestido viejo. No se puede poner remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Imagínese usted, que se le rompa la sentadera por aquí atrás a cualquiera de nosotros. Vamos a decir a Henry, se le rompió por aquí la sentadera. Entonces sale la mujercita a ponerle un piazo de trapo de otro color y trapo nuevo. Y anda el hermano Henry con aquella broma y empieza a encogerse cuando entonces se encoge. Y entonces le queda el pantalón así y le rompe el pantalón más de lo que estaba. Puede ser Henry, puede ser Levio, puede ser yo. Y entonces viene mi olfa y me le remienda un pedazo de lino nuevo al lino viejo. Y cuando le pones el lino nuevo al lino, empieza a chuparse y a chuparse. Y ando con el pantalón volteado así. Jesucristo explicaba todo con parábola para que el que lee entienda. Mira como dice el versículo 16. Diga conmigo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo, tira del vestido. Tira del vestido. Y se hace peor la rotura. Y se hace peor la rotura. Otro ejemplo. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Los odres se rompen. Y el vino se derrama. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Y los odres se pierden. Pero, pero, echan vino nuevo. Echan vino nuevo. ¿A dónde echan el vino nuevo? En odres nuevos. En odres nuevos. Y el uno y el otro se conservan juntamente. El odre, mis amados hermanos. No tenían tambores plásticos como tenemos nosotros hoy en día. Unos tremendos tambores plásticos. Hasta de 3.000 litros. 4.000 litros. Unos tamborones grandísimos. Unos tanques plásticos. No, se echaba, se echaba el vino. Era dentro del cuero de un ovejo. Agarraban el ovejo. Le sacaban la comida de adentro. Le sacaban toda la carnita. Con mucho cuidado. Luego le amarraban aquí las cuatro patas. Y quedaba ese cuero ahí. A ese cuero nuevo se le echaba vino nuevo. Y los dos se conservaban. El vino nuevo en el cuero. En el cuero nuevo se conservan. Y ahí se va añejando y se va añejando. Imagínense. El tremendo. Un tremendo. Un tremendo chivo. Vamos a decir un chivo. Le sacaron la carne de adentro al chivo. Le amarran las cuatro patas para que no se bote el vino. Y después por aquí por la boca. Guacata le echan el vino. Y ese chivo lleno de vino colgado ahí para que se añeje. Para que se añeje. En un chivo. O en un. O en un. Oveja. En un ovejo. Sí, un ovejo. Un ovejo gordo. Y le sacan la comida de adentro. Y por aquí por la boca le echan. Y después le amarran aquí el pescuezo para que no se bote el vino. Y ahí está. Aquel ovejo. O aquel chivo con el vino se va fermentando. El vino nuevo. En cueros nuevos. ¿Por qué no se puede echar el vino nuevo? En cueros viejos. Porque el vino se fermenta. Y como está amarrada las cuatro paticas aquí para que no se bote. Y está amarrado el pescuezo. Y cuando ese vino se empieza a fermentar. A fermentar significa que se va. Se va esponjando. Se va esponjando. Y llega un momento en que el cuero del chivo. O el cuero de aquel ovejo. Se va templando. Se va templando con aquella. Con aquella fermentación. Se va poniendo como Henry. Henry. De repente. Revienda Henry. Por la barriga. Se pierde el vino. Porque echaron vino nuevo. En cuero viejo. Hermano es necesario que el vino nuevo se ponga en odres nuevos Para que no se pierdan las dos cosas a la vez Jesucristo les está hablando amados hermanos acerca del ayuno Diciéndole bueno no se puede ayunar mientras que esta gente está de fiesta Mientras que yo estoy con ellos Ellos están en el primer amor Ah pero cuando yo me vaya entonces si van a ayunar Acaba de hacer 7 días de ayuno el pastor Ali Colmenare Y continuamente tenemos gente que están ayunando 21 días, 30 días, 40 días, 10 días, 7 días Pero en la bautista yo nunca que se lo digo delante de mi padre celestial Nunca, no recuerdo nunca que el pastor nos dijera Hermano vamos a ayunar 3 días para que se salven las almas aquí en el Callao Yo soy de un pueblito llamado el Callao Nunca, no lo recuerdo Pasé toda mi vida en la iglesia bautista hasta los 26 años Pero ahora mis amados hermanos cuando yo vengo a estos santos matutinos Y vamos leyendo el libro de Mateo El Evangelio según San Mateo Y nos aparece aquí acerca del ayuno Yo no puedo pasar de largo el ayuno Porque el ayuno es una bendición El ayuno no mata a nadie Más se muere la gente por comer demasiado Que por ayunar Dice el versículo 18 Que es mi último versículo Mire como dice Mientras él le decía estas cosas ¿Qué pasó mientras Jesucristo les estaba poniendo esas ilustraciones Para que supieran que tenían que ayunar después? ¿Qué sucedió mientras él les decía estas cosas? Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo Mi hija acaba de morir Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Mi hija se acaba de morir Pero ven Jesús ven y pon tu mano sobre ella Porque se acaba de morir Pero si tú le pones la mano encima Seguro que le vuelve el alma al cuerpo El hombre era principal de la sinagoga Mis amados hermanos Era el gran rabino El rabino principal de la sinagoga Le llegó a Jesucristo Venía desesperado Su única hija acaba de morir ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ahí está Jesús El que le da la vista a los ciegos El que limpia a los leprosos Aquel que hace andar a los paralíticos Le da la vista a los ciegos Resucita a los muertos Yo voy donde Jesús Él era principal de la sinagoga La gente de la sinagoga miraba mal a Jesús Porque era la competencia Ellos no hacían milagro Ellos no sanaban a los enfermos La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús Porque veían las señales que hacía en los enfermos Y cuáles son las señales que Jesucristo hacía Y que hace y que se irá haciendo para siempre ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por todos los siglos ¿Cuáles son las señales que Jesucristo hacía y que sigue haciendo? Los ciegos Ven Los sordos Oyen Los mudos Hablan Los paralíticos Caminan Los leprosos Son limpiados Y aún los muertos Son resucitados Los borrachos Se convierten Los mentirosos Dice la verdad Las lesbianas Se convierten en mujeres Y si, terminamos la concentración allí en Calabozo Y una mujer, amados hermanos Todo el mundo la conoce como Una mujer lesbiana pues Que le gustan las mujeres Hermano, pero esa mujer Cuando voy saliendo de la concentración Se desprende corriendo Se acerca la ventana Hermano, puerta Yo soy mujer ahora Y me voy a casar, hermano Gloria a Dios 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 Yo no sabía Quien era ella Pero cuando Cuando se acerca un hermano Y me dice Esa mujer que se acercó al carro Usted la vio Si, si Me dijo que se va a casar Hermano, puerta Es que ella Era lesbiana Hermano, puerta Y hoy el Señor La tocó En la concentración Y se le salió El espíritu Es cachapera Ahora, ahora Se va a casar Gloria a Dios Gloria a Dios Estábamos nosotros En Puerto Cabello Y había un jovencito Hermano, pero aquello Era una mujer auténtica Y le hacía el cabello Él le hacía el cabello Así Moviendo el cabello Como las mujeres coquetas Y, y, y Y él Se le salió el diablo De homosexual En la concentración Se le salió el diablo Y él pasó arriba Y él pasó arriba Y dijo Hermano, yo quiero dar Mi testimonio Bueno, bueno, como no Aquí tienes Zúmbele Hermanos, quiero decirles Que yo soy un hombre Y los hermanos Dicen, ¿y cuál es el problema? Nosotros también somos hombres Sí hermanos Pero es que yo era pato Yo era gai Y, y ahora Ahora ya no Se me salió el diablo De adentro Cuando el hermano Puerta está orando Y los pastores Yo sentí que se me salió El diablo De adentro Y ahora No es que tengo La voz gruesa Sí, sí Tienes la voz gruesa Hermano Yo antes no tenía La voz así Yo antes tenía la voz Una voz de guacharaca Ay, ay, ay Y el Señor Te cambió Sí, sí Hermano Me cambió ¿Estás seguro Que tú eres un hombre? Hermano Claro que estoy seguro Que soy un hombre Ahora Yo soy Un hombre Que toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo Puede cambiar Un guacharaco Puede cambiar Un guacharaco Puede resucitar Los muertos Puede resucitar Los muertos Puede limpiar A los leprosos Puede limpiar A los leprosos Puede mantenernos Aquí en el cielito Durante cinco horas Escuchando su palabra Porque tenemos Porque tenemos hambre Y sed de justicia Y el nos está alimentando Con su presencia Amén Solamente Jesucristo Amados hermanos Puede darnos Esta fortaleza Atacarante Bendito sea Dios Glorio 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 Gracias Un principal De la sinagoga Vino Principal De la sinagoga Y se postró Ante él Y se postró Ante él Diciendo Diciendo Como decía Ese principal De la sinagoga Como decía Mi hija Acaba de morir Mas ven Y pon tu mano Sobre ella Y vivirá El hombre creía El hombre Creyó Y la Biblia Dice Diga conmigo Según habéis Hablado a mis oídos Según habéis Hablado a mis oídos Que más dice la Biblia Así haré yo Con vosotros Así haré yo Con vosotros Nunca maldigas Tu día Nunca maldigas Tu trabajo Nunca maldigas Tu viaje Yo creo Que me va a ir mal Yo creo Que hoy No voy a vender Nada en el negocio Yo creo Que esta cosecha No se me va a dar Chicos pero no maldigas La cosecha No maldigas Tu día de trabajo Este muchacho No va a servir Para nada Este va a ser Un mamarracho No diga eso Hermano Hermana No diga eso No diga locura Hable positivamente Sabe usted Lo que yo Hice toda la vida Con mis hijos Samuelito 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 Era el más Tontico De todos Hermanos Y a ese muchachito Yo le ponía Las manos En la cabeza Y yo gritaba Duro Para que sus hermanos Oyeran Para que mi Olfo Oyeran Este será El ingeniero De Dios Este va a ser El gran ingeniero De Dios Y el muchacho Amados hermanos Dios Lo llevó a España Estuvo cuatro años Estudiando Estudiando Tercera dimensión Movimiento Todo lo que aprendió De televisión Vino y lo enseñó Aquí A estos jóvenes Que Dios Me los bendiga Amén Sin cobrarles Nada Ahora estos muchachos Son maestros De maestros Han preparado Equipos para diez Televisoras Y los que faltan Siempre le he hablado A mis hijos Positivamente Anoche fui a visitar A mi Juan Que casa más bonita Le ha dado Dios A mi Juan Que Dios me lo bendiga Fui a visitar A mi Juan Mis amados hermanos Y mi Juan Gracias a Dios Dios hizo un milagro Aquí oramos Por mi Juan Para que la mano De Dios Le sacara Un muelón Grandísimo Que tenía acostado Por aquí Por un lado En la cordal Y un muelín Pequeño O sea Tenía un muelón Y un muelín Y fue allá Y abrió Esa bocota Mi Juan Y le han sacado Ese muelón Tan grande Le operaron Por aquí Le sacaron El muelón En pedacito Tuvieron que Cortar La muelona En pedacito Porque era demasiado Grande La muelona Y le han sacado Ese muelón Para afuera Y después Le cayeron A la chiquita Y mi Juan Con esa boca Como un caimán Como un cocodrilo Y le metían Por aquí Y le metían Por allá Al fin Mi Juan Quedó Libre Esmayadito Esmayadito Mi Juan La doctora Pensaba Que esa cara Se le iba a poner Así como un hipopótamo Hermano Ayer fue el primer Día de recuperación Y mi Juan Fue para que Lo examinaran La doctora La doctora Esperaba verlo Con la cara Con la cara Grande Como un hipopótamo Pero llegó Mi Juan Allá De lo más Suavecito Mi Juan Llegó Mi Juan Con la cara Lisita Lisita Y la doctora Le dijo Oye Pastor No se te hinchó La cara Le dijo No Porque el señor El señor Está conviviendo No se me hinchó La cara Pastor Tenía que Hinchárselte la cara Pero grande 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 Se me hinchó La cara Hermano Ahí está Mi Juan Bebiendo Agua y coco Ahí lo tiene Ahí lo tiene La Kenia Lo tiene La Kenia Con sentido Y mi Juan Y mi Juan Bebiendo Agua y coco Le dijeron No puede comer Cosas sólidas Pero juguito Si puede Métale a los juguitos Hermano Juan Y está ese Juan Hermanos Que bebe Y bebe Y bebe Y bebe Y bebe Y me dijo Papá Yo estoy viendo El matutino Yo lo estoy viendo A ustedes Estoy contento Que ya regresó Ya regresó Mi Henry Ya regresó Mi Henry Eso es un alboroto Muy bonito Papá Eso se ve Muy bonito Me dice Que le vamos a decir A mi Juan Que nos está mirando Que Dios le bendiga Dios le bendiga Estienda la mano Diga Dios te bendiga Mi Juan Dios te bendiga Mi Juan Que la mano De Jesucristo Que la mano De Jesucristo Sea sobre las heridas Sea sobre las heridas Cicatrices Rápidamente Cicatrices Rápidamente Y que te devuelva Entre nosotros Repotenciado Como el águila Recibe Salud Del cielo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Va a estar bien Mi Juan Va a estar bien Amén Este 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 Rabino De la sinagoga Hermano Era un hombre Positivo Y le llegó A Jesucristo Y le dijo Mi hija Se acaba de morir Pero ven Y le pones La mano Encima Y mi hija Vivirá Ahora yo pregunto Cómo habló Cómo habló Ese Rabino Habló bien O habló mal Habló bien Positivo Ajá Habló en positivo Ahora yo pregunto La muchachita Revivió O no revivió Cuando nosotros Hablamos bien El Señor Actúa bien O no actúa Actúa bien Y cuando nosotros Hablamos mal El diablo Se aprovecha O no se aprovecha Se aprovecha Pues que el Señor Lo reprenda Amén De aquí en adelante Vamos a hablar Positivamente Amén Cuando usted vaya a orar Nunca va a llorar Ay Señor Yo creo que me va a ir mal No Señor Señor Me va a ir bien Amén Voy a predicar la campaña Amén En el barrio Amén Se van a entregar los malandros Amén Amén Va a ser una bendición grande Amén 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 Hoy comienza la celebración De los 45 años De la obra Luz del mundo de Venezuela Y hoy nuestro hermano Juan Luque Está mis amados hermanos En una sesión extraordinaria Diciendo un discurso En nuestro consejo municipal Ahí está lanzando Pero un gran discurso Desde el comienzo de la obra Hasta el día de hoy Oiga desde el comienzo hasta hoy Como fue el comienzo de la obra Diga conmigo Aunque tu principio haya sido pequeño Aunque tu principio haya sido pequeño Tu postre de estado será muy grande No porque nosotros seamos muy inteligentes No Sino porque el Señor Nos ha dotado De su gracia Diga conmigo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido en vano para conmigo Antes He trabajado más que todos ellos Pero no yo Sino la gracia de Dios Para conmigo Para conmigo Dígalo conmigo cielito Dios nos mandó palabra Dios nos mandó palabra Díganle a mi siervo El hermano Puerta Díganle a mi siervo El hermano Puerta Que le he entregado Que le he entregado Una iglesia grande Una iglesia grande Y poderosa Y poderosa De manera que No es un invento de nosotros Ni una arrogancia Sino una promesa Del Señor Que esta iglesia Luz del mundo Es una iglesia Grande Y poderosa Amén Tan grande Que a través del internet Estamos predicándole A toda la tierra Amén Y poderosa Amén Porque el poderoso Está en medio de nosotros Como un gran gigante Y él Estamos contentos Porque sabemos Que las consecuencias De la fe Son frutos Y eso es lo que nosotros Estamos viendo hoy Eso es lo que está haciendo Nuestro hermano El reverendo Juan Luque Allá Mostrando Las misericordias Y las bendiciones Y cómo es que Dios bendice A los obedientes Me llama mucho la atención Acá Y vamos a seguir Compartiendo esta escritura Porque el versículo O los versículos Que me corresponden A su letra Dice Y se levantó Jesús Y le siguió Con su discípulo Y aquí una mujer enferma De flujo de sangre Desde hacía 12 años Se le acercó por detrás Y tocó el borde De su manto Dos cosas me corresponden Presentar Y voy a continuar En lo que Dios Nos viene hablando A través del siervo Nuestro hermano El pastor El doctor Puerta Y una de las cosas Que nosotros podemos ver Es que estamos cargados De fe Estamos cargados De poder Y no nos podemos callar Cómo podemos esconder Esa fe Y cómo podemos esconder Ese poder Es como Cuando Echaríamos Como ese Valga la redundancia ¿No? Es como cuando se echaría En el odre Ese vino Y empieza Y empieza Y empieza Si la esconderíamos Tarde o temprano Tendría que reventar Y eso es lo que está sucediendo Hoy la fe El poder Y la gloria Que está saliendo Por estos matutinos Está saliendo Y reventando Y reventando por todos Los continentes En el mundo entero Y de esa fe Si nos queremos adherir De esa fe Si nos queremos Llenar Y es lo que Dios Está produciendo Y es por eso Que se convierten Los homosexuales Se convierten Los brujos Se convierten Los borrachos Se convierten Los malandros ¿Por qué? Porque la fe La fe Y el poder Está saliendo Y aquí tenemos A alguien Que produjo Que esa fe Le llegara Le produjo Que ese poder Estuviera con él Y que fue lo que produjo Que él También tenía fe Y es importante Que usted tenga fe Y una de las cosas Que vemos Fue como Se le acercó Al Señor Se había humillado Se había postrado Sobre el Señor Hay algunas personas Que lamentablemente Están involucrados Y no ven nada ¿Por qué digo esto? Porque Jairo Y la mujer Del flujo de sangre Estuvieron involucrados En el tiempo De nuestro Señor Jesucristo Con su ministerio Pero hoy A través de estos matutinos Nosotros estamos Involucrados Con Jesucristo Y estamos involucrados En su ministerio Porque los milagros Que Jesucristo Hizo ayer Los sigue haciendo hoy Sigue sanando Sigue libertando Pero ¿Qué pasa Con algunos Que están involucrados Lamentablemente Que no ven Porque no tienen fe Y otros Porque no se quieren Involucrar Usted tiene encendido El televisor No lo apague Usted tiene encendida La internet No se salga Del portal Porque esta mañana Dios quiere que te involucres Entre los milagros Y si tú te involucres Entre los milagros Lo hemos dicho siempre Y lo seguiremos siendo Dios te levantará De esa silla Dios hará que esa vista Te vuelva Dios hará que esos muchachos Perdidos regresen Porque en la fe Y en el poder Nada es imposible Para nuestro Señor Jesucristo Tres cosas Observo Yo sé que hay muchas En este versículo 19 Lo primero que observo Es que se levantó Fíjense Se levantó Es de imaginarme Que Jesús Con la gran cantidad De gente Los discípulos Que estaban allí Resulta A lo mejor Y lo más seguro No lo dice la Biblia Pero es de imaginarme Que estaba sentado Sobre el césped O sea Sobre la grama Enseñándole Cómodamente Como nos enseña El doctor Puerta a nosotros Para que no nos salgan Várices En las piernas Él nos manda A sentar Y dice Agáchense Descansen un poquito Me imagino Que el Señor Jesucristo Tenía descansando Allí A los discípulos Tenía descansando A todos los que Le estaban siguiendo Y cuando Jairo llegó Y se postró Sobre él Y le dijo Tengo problemas Señor Mi hija se murió No es fácil Se le había muerto Su hija Era la única hija Que tenía Mire usted Observen esta mañana Míreme a través De este canal Obsérvenme Óigame a través De estos medios De la radio Imagínese Que en esta mañana A usted le aparezca Que la hija suya Se muere Eso es una noticia Terrible Imagínese Que le digan Que su hijo Está en la cárcel Que lo metieron preso Imagínese Que lo hirieron Oiga Eso es una noticia Terrible Y él cuando recibió Esa noticia No fue corriendo A quitarse la vida No salió A pegar gritos Por allí Donde los brujos No fue a pegar gritos Allá A donde no Le iban a solucionar El problema Él corrió Y se postró Y se humilló En el que sí Le puede resolver El problema Él se humilló En Cristo Jesús Hoy Dios te está hablando No te humilles Donde no hay Quien te resuelva Los problemas Humíllate En Cristo Jesús Porque Jesucristo Ha dejado una promesa Que dice Porque nada Nada Hay imposible Para él ¿Quién es él? Jesucristo Y él mismo dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Si usted se humilla Creyendo en el Señor Dios le va a resolver El problema Y usted va a llegar aquí Contando el testimonio Que ya su esposa Salió embarazada Que ya su hijo Salió de la cárcel Que ya su hogar Está contento Que ya se han reconciliado Como ayer Y en estos días Hemos visto los testimonios Familia reunida Hijo haciendo ayuno De 40 días Para darle la gloria a Dios Eso muestra Que tenemos un Cristo Que no está muerto Ha resucitado Y quiere bendecirlo De una manera especial Se levantó Jesucristo ¿Qué pasó? Dice después Que le siguió ¿A quién siguió? A Jairo Ahora Esto me muestra Que Jairo Está representando ¿A quién? A la humanidad entera Ahora La humanidad entera Con problemas Y con dificultades Ya lo vamos a ver Más adelante Pero lo que quiero Es que vea Que Jesucristo Está interesado en usted Deje de hablar negativo Vamos a agarrar La palabra Que Dios le dio Hoy al doctor Puerta Conforme Habéis hablado A mis oídos Así haré yo Con vosotros No esté diciendo Que Dios se olvidó De usted Dios no se ha olvidado De usted No esté diciendo Que nadie lo quiere Nosotros lo queremos Y le estamos diciendo Que Dios te levanta Así como Dios Se levantó Se levantó Para levantarte a ti Y Él Está interesado Él está interesado En ti Está interesado Que sus hijos Se gradúen Está interesado Que su matrimonio Se arregle Está interesado Que usted deje la droga Está interesado En que usted camine Hacia el reino De los cielos Aquí lo tenemos Entonces no diga Que no Entonces hable positivo Ya vemos Que Jesús Jesucristo Que Dios Está interesado En usted Que otra cosa Encontramos aquí En este versículo Con su discípulo Quiere decir Que Jesucristo Involucra A la gente Damos gracias A Dios Porque ese Cristo De ayer De hoy y siempre Lo sigue involucrando A usted Si usted no quiere Involucrarse Es porque no quiere Hay personas Que se involucran En drogas En accidentes De muertos Se involucran En negocios Sucios Y no se quieren Involucrar Con el Señor Mire, mire Involúcrese Con Dios Hoy por esto Matutino Hoy por esta palabra Vemos que Jesucristo Involucró A quien A los discípulos Quiere decir Que hoy Dios te va a involucrar También a ti Si usted se deja Involucrar Y si usted se involucra Con Dios A usted no lo van A poner preso Y si lo pone Y no va a ser Por malandro Lo van a poner preso Por predicar el Evangelio Si usted se involucra Con Dios A usted no lo van A encontrar tirado En una acera Borracho Baviado por la boca Quizás lleno Del poder de Dios Si, pero no Baviado Ni hablando incoherencia Lo pueden encontrar Hablando Cristo vive Cristo sana Cristo viene Por segunda vez Y me siento feliz Ya no cargo Una morocha Un cuchillo Ni tampoco Una pistola Ahora cargo La palabra La Biblia De Dios Alabado sea su nombre 20 Versículo 20 Y aquí una mujer Enferma De flujo De sangre Desde hacía 12 años Se le acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Esto me muestra A mí Que siempre Van a ver ¿Qué? Problemas Y dificultades Pero lo importante Es que usted sepa Que en medio De las dificultades En medio De los problemas Dios ha prometido Estar con nosotros ¿Con quién va a estar Dios? Con el que tiene fe Porque el que tiene fe Puede ayunar El que tiene fe Puede orar Y si usted tiene fe Y ayuno No tendrá problema Ninguno ¿Por qué? Porque usted tiene Alguien que ha prometido Estar con usted Si usted perdió La esperanza Este era un problema De 12 años Perdió la esperanza Recuperele en esta mañana Porque Dios Le va a ayudar Así como ayudó ayer Ayudo hoy Ayudará siempre Agárrate de Jesucristo Y será Un vencedor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Toda la gloria Pertenece al Señor Describiendo la escritura Lo que estaba sucediendo Cuando Jesús estaba En la tierra Pero antes Hay una pregunta Por aquí De alguien que nos escribió A uno de los números Que ya dimos Y hay una pregunta Dice Manopuerta Yo soy bautista Dígame Yo puedo ayunar En Manopuerta Yo soy bautista Claro que usted puede ayunar Juan el bautista Ayunaba Vivía mis amados hermanos En los desiertos Usted puede Ayunar Jesucristo Jesucristo Lo bautizó Un bautista Digamos que también Fue bautista Jesucristo Fue bautista Porque lo bautizó Un bautista Y Jesucristo Ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Absolutamente Nada Jesucristo Fue un bautista Pero cuando venga Viene pentecostal Aleluya Aleluya La Biblia dice Es aquí La voz De mi amado Él viene Brincando Sobre los montes Y saltando Sobre los collados Y mi hermanita Usted puede Ayunar Métase Tres días De ayuno Tres días De ayuno Para que el Señor La revista Con poder Y que cuando usted Le ponga la mano A los hermanos bautistas Reciban sanidad De cualquier enfermedad Que tenga Llénese del poder De Dios Hay que pagar el precio Con ayuno Y oración No hay problema Sin solución Estás de acuerdo Cielito Amén 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 Ay te invito a trabajar En la viña del Señor Siempre cantamos ese himno El himno Insigne de aquí De los matutinos Así andaba Jesús Trabajando En la viña Del Padre Eterno Jesús está hablando Llega el Principal De la Sinagoga Asustado, quebrantado Mi hija está enferma, acaba de morir Anda, coloca la mano sobre él Para que ella sane Está una mujer que tiene 12 años Con flujo de sangre Dice el versículo 21 Que esta mujer decía Dentro de sí Ella hablaba con sí misma Y decía dentro de sí Si tan solamente tocares su manto Seré salva De una manera u otra Tan grande la misericordia Y la gama de bendiciones que hay en Jesús Que él sana con las manos Él sana con el manto Él sana con su palabra Él es todopoderoso Ese es nuestro Señor Aquella mujer que durante 12 años Estaba viviendo aquella vida dolorosa Veía como Jesús iba caminando Iba el principal de la sinagoga Que representa la religión Y ella iba detrás de Jesús Y ella decía dentro de ella No lo gritaba Pero lo decía Y la Biblia dice Que el corazón sale del adulterio Las fornicaciones Pero también sale la fe Ella dice Le toco el manto Cuando yo le toque el manto A Jesús Ese que ha hecho tantos milagros Ese que ha hecho tanta maravilla Cuando yo solamente le toque el manto Yo sé que estos 12 años De este flujo de sangre Van a desaparecer Dentro de mí Eso se llama fe Eso se llama creer al Señor Dice el versículo 22 Que ella tocó el manto del Señor Versículo 22 Dice Pero Jesús Volviéndose Y mirándola Dijo Ten ánimo Hija mí Hija Tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva Desde aquella hora Ponga cuidado Jesús volteó Sintió Que de él salió virtud Y mirando a la mujer Habiendo tanta gente allí Jesús se dirigió a la mujer Porque Jesús sabe Quien es el que tiene fe Quizás usted está sentado allí Al frente de su televisor Nos está oyendo por la radio Y usted está pensando en otra cosa Pero si usted está oyendo Con claridad la palabra La fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Porque no es una sola persona Durante años Millones y millones de años La gente ha comprobado Que Jesús Continúa haciendo milagros Y Jesús mirándola a ella Le dijo Hija Ten ánimo Tu fe te ha salvado Tu fe a ti te ha salvado Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero que notemos esto Ella no dijo Yo voy a ser sana Ella dijo Voy a ser salva Porque tenía la convicción Que Jesucristo No solamente sana Sino que Jesucristo También salva Él toca nuestro cuerpo Pero también toca Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Yo voy a ser salva Ella lo repitió En su mente Pero ya Jesús Sabía lo que ella Estaba pensando Por eso le dijo Hija Tu fe te ha salvado Jesús estaba decretando Lo que ella Estaba pidiendo Y dice la Biblia Que la mujer Fue salva Desde aquella hora Como dijo Como dice la escritura Fue salva Desde aquella hora O sea que la salvación Es instantánea La Biblia dice Que si creyeres En tu corazón Que Dios levantó A Jesucristo Dentro de los muertos Será salvo Porque cerca de ti Está la palabra Para confesarla En tu boca En tu corazón De que Jesucristo Es el Señor Usted no tiene que hacer Largas para Para hablar Y hablar Y hacer Jesucristo Lo salva Inmediatamente Aquel ladrón Que estaba en la cruz Jesucristo Le dijo Hoy Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Usted puede ser Todo lo pecador Usted puede ser La mujer más perversa Usted puede tener La familia más mala Pero en este instante En este segundo Usted dice Señor Perdóname Perdona mis pecados La sangre de Cristo Derramada en la cruz del Calvario Quiero que me perdone Tú moriste por mí En la cruz del Calvario Quiero que cuando tú vengas Que cuando los cielos Se abran Tú aparezcas Yo Señor Estar contigo Cuando usted lo pronuncie En aquella misma hora En aquel mismo minuto En aquel mismo segundo Usted es salvo Como fue salvo Aquella mujer Desde aquella hora Bendito sea el Señor Gloria a Dios La gloria sea por el Señor A esta misma hora A la noche A la madrugada Donde usted esté Clame al Señor La Biblia lo dice Dice el versículo 23 Que Jesús continuó su viaje Porque el Evangelio No se detiene Que hay mucha gente aquí Hay mucha iglesia Tiene muchas ovejas Hay que oír A las ovejas perdidas De la casa de Israel Hay que a veces Dejar las 99 Y ir por la oveja Que está perdida Hay que buscar Porque Cristo vino A salvar Y a buscar Lo que se había perdido No podemos estar conformes Que si se entregaron 100 en Guanare Que si se entregaron 300 en Acarigua No Mío es el mundo Y su plenitud Tenemos que seguir Trabajando En la obra Del Señor Hablando Y dice la Biblia Que Jesús Continuó su viaje Dice el versículo 23 Al entrar Jesús En la casa Del principal Aquel que venía Angustiado Porque su hija Había muerto Su hija De 12 años Le dijo Jesús Ven conmigo Ponle la mano Sobre la cabeza A mi hija Para que mi hija Resucite El hombre pidió Y Jesús fue con él Porque cuando uno Le pide a Jesús Él le va a ayudar Él le quiere Él le ama Y dice que cuando Llegaron a aquella casa Viendo a los que Tocaban flauta Y la gente Que hacía Alboroto Llegó Jesús Y consiguió Aquel alboroto ¿Cuál era el alboroto? Se murió la hija Se murió la muchacha No moleste más Al maestro Y los que estaban Con la flauta Tu 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 Durmió Murió Lloraban Pero cuando llega Jesús Hermano Las cosas cambian Estaban llorando Estaban tocando flauta Dando canciones Fúnebres Pero llegó a la casa Llegó este hombre Que creía que Jesús Le iba a colocar la mano En la cabeza A su hija Llegó Jesús A aquella Aquella casa Hoy Jesús Está llegando A través de esta televisión Está llegando A través de la radio Está llegando Tu vida Para decirte Que fuera La tristeza Fuera el dolor El autor De la vida Está llegando A tu hogar Está llegando A tu cuerpo Está llegando A tu vida El poderoso Resucitado Viene a tu vida Para que Tú Te moriste Tú Te perdiste Esa flauta Y la llorería Viene el cántico De alegría Veamos lo que sucede Dice el verso 24 Continuando Con la enseñanza Que se viene dando Acerca De lo que Aconteció Con aquella Niña La hija De Jairo Dice el verso 24 Les dijo Apartaos Porque la niña No está muerta Si no duerme Y se burlaban De él Cuán difícil Es para una persona Incrédula Inmadura Una persona Que no toma Las cosas de Dios En serio Que difícil Es creer Lo que el Señor Jesucristo Dice El Señor Jesucristo Les dijo A ellos La niña No está muerta La niña Duerme Y ellos No creyeron Ellos no aceptaron La palabra Que Jesucristo Les dio Mi amigo Y mi amiga Que está escuchando Y que está viendo Estos matutinos Yo les digo En este momento Que el Señor Jesucristo Lo que dice Es verdad Lo que el Señor Habla Es verdad Todo lo que está escrito En la palabra de Dios Tiene fiel cumplimiento Pero hay que creer Fielmente En lo que dice El Señor Si el Señor Dice Que la niña Va a resucitar La niña No está muerta Usted tiene que creerlo Si el Señor Le dice a usted Que usted está sano Tiene que creerlo Si usted El Señor Le está diciendo Que se va a levantar De esa silla De rueda Se va a levantar De esa silla De rueda Si el Señor Le está diciendo A usted Que Él Le va a solucionar Su problema económico Es porque Él está ahí Y va a obrar En su vida La escritura Dice En el verso 25 Pero cuando la gente Había sido echada afuera Entró y tomó De la mano A la niña Y ella Se levantó A veces Hace falta Echar a un lado A los incrédulos ¿Para qué? Para que la bendición De Dios fluya Si usted es el esposo Y tiene fe Que su hogar Va a marchar bien Entonces Siga creyendo No acepte Las incredulidades De los demás No acepte La mente negativa De los demás Enfóquese En la palabra De Dios Aunque le digan Cosas negativas Usted avance Con fe Aunque se le presenten Diciéndole Tratando De desalentarlo Tiene que seguir Creyendo En el Señor Tiene que seguir Aceptando Que la palabra De Dios Es verdad Y que el Señor Va a obrar Va a romper cadenas Ligaduras del diablo Y usted va a ser libre Y usted va a adorar A Dios Y usted le va a exaltar Con todo su corazón Y con toda su fuerza Hermano José David Hermano José David No hay casualidades Lo que usted está diciendo Se está cumpliendo hoy Aquí en el cielito Esto no es casualidad Esto no es casualidad Esto es algo especial Hermana Arangeli Agarra 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 Dame el espacio Dame el espacio Que es lo que está pasando Hermana Arangeli Que es lo que está pasando Dame el espacio Dame el espacio Vamos a ver Aquí Confirmación De la palabra Estamos hablando De una niña Que se acababa De morir Oiga bien Desde el hospital Una niñita Mis amados hermanos Una niñita Dijo Ay Yo quiero Yo quiero Que hermano Puerta Yo quiero Que el hermano Puerta Venga Aquí Y que el hermano Puerta Ore por mí Hermano Y el Señor Me llevó Al hospital Y resulta Que la niña Tenía cáncer La niña Estaba bombada Estaba bombada Esa niña Estaba para morir Y fui con mi Juan Hermano Y fuimos allá A orar Es otro caso Bueno Son dos casos Hermano El Señor El Señor O no Sana El Señor Resucita Los muertos No los resucita Adelante Arangeli Si señor Hermano Puerta Acá tenemos El testimonio Vivo De que Dios Hace milagros Acá tenemos A la niña Y tenemos A su madre Quienes van a testificar En esta mañana Vamos a ver Que nos dice Su madre Bueno Muy buenos días Estoy muy contenta De estar acá Para contar El testimonio De mi hija Me siento un poco Nerviosa Pero Del milagro Que mi hija Me le diagnosticaron Cáncer Cuando estuvo Hospitalizada Mi prima Mandó un mensaje Para acá Para los matutinos Para que usted Hermano Puerta Fuera al hospital A orármela a ella Entonces Después que usted fue Usted me le oró Y entonces Usted me la declaró sana Y por eso Es que estoy acá Para darle Muchas gracias A Dios Porque mi hija Está sana Sana El Señor Hizo la obra En ella Y por eso Es que estoy acá Dándole la gracia A Dios Que tremendo Testimonio Que tremendo Testimonio Dios mío Ahí está La niña Mira de lo más Avispadita Está la niña Que la gloria Sea Esto parece Un teatro Esto parece Un teatro Como si fuera Un libreto De un teatro Mire la cara Mira la cara Tan bonita La muchachita Eso es El milagro Que ha hecho Dios Ay que Dios La bendiga Levanta la cara Muñeca Levanta la cara Levanta la Mire que linda La niña El Señor Le devolvió La vida Seguro que va a ser Una gran Predicadora Una gran Evangelista Voy a preguntarle al pastor anciano Pastor anciano Usted cree que Usted cree que Eso es casualidad Pastor anciano O es que Dios Está confirmando Su palabra Hoy Dios está confirmando Su palabra Porque el Señor No se equivoca Él todo lo traza Muy bien Porque el Señor Sabe hacer las cosas Mucho mejor Que nosotros Y Él sigue obrando Así que Los que nos están viendo Los que nos están escuchando Esos que están pendientes De los matutinos Dios está haciendo milagros Dios está haciendo Cosas grandes Y maravillosas Y las va a continuar haciendo Ahora es que faltan Más milagros Más sanidades Dios va a seguir tocando Los corazones Tocando la vida Porque nuestro Dios Hace cosas sin número Incalculables Dios es poderoso Y maravilloso Gloria a Dios